El temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Amén. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque usted es el que nos da la entrada, Señor, para llegar al Padre, Señor. Gracias, Padre, porque usted es el intermedio, Padre. Para que ahora nosotros podamos, Señor Jesús, ser, Señor, hijos del Dios Altísimo, Señor. Y como hijos estamos aquí, Señor, agradecidos, Señor. Estamos aquí, Señor, para hacer su voluntad, Señor. Y una de ellas es estar aquí juntos los hermanos, Padre, en armonía, Señor, para exaltar a uno a su nombre, Señor. Y decirle que solamente usted es bueno, Señor, y que solo usted merece, Señor, ser exaltado, Padre, porque usted tiene el poderío, Señor. Gracias, Padre, porque usted está de nuestro lado, Señor. Señor, su palabra nos muestra, Padre, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Así de que en sus manos estamos seguros, Padre, y por eso queremos confesar su nombre y decirle que solamente usted es grande y digno de ser alabado, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor, influya en ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Te bendecimos en esta tarde, Señor, Jesús. Estamos aquí para exaltarte, Señor. Permite que en esta hora, Señor, podamos abrir nuestro corazón a ti, Jesús. Que en esta hora podamos darte lo mejor a ti, Señor Jesús. Oh, bendecimos tu nombre, Jesús. Fuiste a la cruz al morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Te amó Jesús, me cambiaste tú a mí, me ojalá antes y ahora y soy feliz. Te amó Jesús, me cambiaste tú a mí, me ojalá antes y ahora y soy feliz. Y le fuiste a la cruz. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Te amo, Señor. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo que el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo que el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz al morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Oh, te adoramos, Señor, Jesús. Te adoramos, Señor, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos amaste. Tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y queremos declarar lo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, más tenga la vida eterna. Gloria a Dios. De tal manera el mundo no amaste, ni hasta tu vida entregaste. Un costado abierto, pues, Señor, por eso te adoro. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpia, y me hiciste nuevo ser. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste. Un costado abierto, pues, Señor, por eso te adoro. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpia, y me hiciste nuevo ser. De tal manera el mundo tú amaste. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste. Y me hiciste nuevo ser. Y me hiciste nuevo ser. Ahora dile gracias, Señor, por lo que has hecho. Y gracias, te doy gracias, por tu amor, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu amor, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, te doy gracias, por tu amor, la salvación en esa cruz. Y gracias, te doy gracias, por tu amor, la salvación en esa cruz. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste. Tu costado abierto, tú eres Fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaba Y me hiciste nuevo ser Que tal manera el mundo tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto, tú eres Fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaba Y me hiciste nuevo ser Gracias, te doy gracias Por tu amor, tu condición En esa cruz Gracias, te doy gracias Gracias por tu perdón La salvación en esa cruz Dile gracias a Dios Gracias, te doy gracias Gracias por tu amor, tu condición En esa cruz Gracias, te doy gracias Gracias por tu perdón La salvación en esa cruz Amor sin condición 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 Oh, gracias Señor Te damos gracias Señor Por todo lo que has hecho Por nosotros Gracias porque si no hubiera sido Por tu misericordia Señor No estuviéramos en este lugar todavía nosotros Pero fue por tu gracia y tu misericordia Señor Por la cual estamos en este lugar Te bendecimos Por eso es la única razón Señor Por la cual estamos en este lugar Esa es la única razón Por la cual estamos aquí Exaltándote y adorándote Jesús Amén, Señor Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confío en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confío en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confío en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Y te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Ahora dile que en todo el tiempo le vamos a alabar al Señor Oh, en todo el tiempo queremos exaltarte Señor En todo el tiempo queremos decirte Señor que tú eres grande Oh, en todo el tiempo Señor En todo el tiempo te alabaré, mi buen Señor Díselo al Señor Y en todo el tiempo te adoraré En todo el tiempo te alabaré, mi buen Señor En todo el tiempo, en todo el tiempo te adoraré Ahora dile que te alabaré Señor Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Aleluya, te adoramos Señor Jesús Te bendecimos en esta tarde Señor Jesús Solo en ti Señor Jesús Tú nos sostienes Señor Jesús Señor queremos esta tarde Queremos declarar que amamos Es mi amor Vivir Díselo a Señor Eres mi amor ¿Quién me levanta? Y cuando parece Y cuando parece que no hay salida No hay salida Levanto mi mirada Tu amor me sostendrá Y traduce una vez más Eres mi amor Mi vida Eres mi amor ¿Quién me levanta? Y cuando parece que no hay salida No hay salida Levanto mi mirada A ti Tu amor me sostendrá Jesús 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 Amigo a pie Jesús Seguro estoy Tu amor me sostendrá, aliento me dará Jesús, abrigo fiel Jesús, seguro estoy Tu amor me sostendrá, aliento me dará Tu eres Jesús Oh, tu eres nuestro Dios Por eso confiamos en ti Señor Por eso declaramos Señor Que tu eres nuestro proveedor en esta noche Y esa confianza nos hace declarar Señor, aliento Jesús Jesús, abrigo fiel Jesús, seguro estoy Tu amor me sostendrá, aliento me dará Una vez más Jesús Jesús, amigo fiel Jesús, seguro estoy Tu amor me sostendrá, aliento me dará Tú eres Jesús Tú eres Jesús Oh, tú eres Jesús Tú eres Jesús Tú eres Jesús Señor Por eso hemos venido a adorarte Señor Hemos venido Señor a declararte Señor quien eres Porque no levantas tus manos y le dices Señor he venido a tus pies para adorarte Dile aquí estoy Señor para adorarte Señor En esta tarde queremos asaltarte, queremos adorarte Señor Y todo nuestro ser Señor Y todo nuestro ser Señor completo lo dedicamos para ti en esta tarde Señor Que en esta tarde Señor podamos salir con una experiencia nueva Señor Con un toque tuyo Señor para poder Señor seguir Señor con esta adoración en nosotros Hemos venido a tus pies Hemos venido a tus pies Señor Dile al Señor he venido a tus pies Señor Reconociendo que tu presencia está en este lugar Reconociendo Señor que tu espíritu está en este lugar Reconociendo Señor Reconociendo Señor que tu iglesia está en este lugar Señor Oh declaramos Señor He venido a tus pies para adorarte Señor He venido a tus pies Señor He venido a tu presencia en tu lugar Señor Señor He venido a tus pies Señor Señor He venido a tus pies para ofrendar Este sacrificio viva ante tu altar Señor He venido a tus pies Señor 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 He venido a tus pies Señor 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 Este sacrificio vivo Ante tu altad y ofreciéndote Ofreciéndote mi vida Para ti Y todo mi ser completo Para ti Que tu espíritu glorioso Se apodere de mi ser He venido a tus pies Para adorar Ofreciéndote mi vida Para mí Y todo mi ser completo Para mí Que tu espíritu glorioso Sea un poder de mi ser He venido a tus pies Para adorar He venido a tus pies Para adorar He venido a tu presencia He venido a tus pies He venido a tus pies He venido a tus pies Ofreciéndote mi vida Para adorar Para adorar Y ofreciéndote mi vida Ofreciéndote mi vida Para adorar Para adorar Y todo mi ser completo Para adorar Para adorar Y todo mi ser Para adorar Para adorar Ofreciéndote mi vida Para adorar He venido a tu presencia He venido a tus pies Levanta tus manos Y dile una vez más Y dile una vez más Dile una vez más Ofreciéndote mi vida Para adorar Para adorar Para adorar Y todo mi ser completo Para adorar Para adorar Para adorar Que tu espíritu glorioso Se apodere de mi ser He venido a tus pies Para adorar 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 Oh, hemos venido Señor a adorarte Por eso estamos en este lugar Señor Jesús Por eso estamos en este lugar para adorarte Señor Y decirte que nos tomes en tus brazos Y que hagas de nosotros lo que tú quieras Señor Jesús Queremos rendirnos a ti en totalidad Señor Y solo queremos darte nuestro corazón Sigue adorando al Señor Dile Señor aquí soy en este lugar Yo sé Señor que tu presencia está en este lugar Yo sé Señor que tú estás en este lugar Él conoce tu necesidad en esta tarde Él conoce por lo que tú estás pasando en esta tarde Pero Él dice ríndete en totalidad a mí Ríndete en totalidad a mí dice el Señor Y yo haré lo que voy a hacer Dice su palabra que para Él no hay nada imposible Dice que para Él no hay nada imposible Solo tienes que creer Que Él tiene el poder, tiene la sabiduría Para sacar adelante, para sacarte adelante Solo dile en esta noche En totalidad me rindo a ti Señor Jesús En totalidad a ti Señor Jesús Sí Señor Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Tómame mi buen Señor Dile una vez más Creyéndole y levanta tus manos Creyéndole y levanta tus manos En totalidad a ti Señor Jesús En totalidad a ti Señor Jesús Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame mi buen Señor Dile tómame en tus brazos Cristo Y tómame en tus brazos Cristo Y toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí esto Sí Señor Jesús, estamos en este lugar Estamos aquí Señor Jesús Tú conoces nuestras vidas Señor Tú conoces nuestras vidas y sabes que te necesitamos Por eso en esta tarde Señor queremos rendirnos a ti Señor Porque solo en ti podemos acogernos Solo en ti podemos confiar Señor y declarar Que nos tomes en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí esto Toma mi vida en tus manos Jesús Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Amén Bienvenido Espíritu Santo A tu iglesia que siempre te anhela Señor Jesús Si Señor Jesús Bienvenido Espíritu Santo A tu pueblo A tu iglesia Siempre te anhela Bienvenido Espíritu Santo A tu pueblo A tu iglesia que te anhela Vamos a decirle no Y no me moveré de aquí Hasta recibir tu bendición Mi corazón Mi corazón Siempre dispuesto está Para darte adoración Vamos a decirle a todos Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Si Señor Si Señor A tu pueblo A tu iglesia que te anhela Te anhelamos Señor Otra vez vamos a decirle Bienvenido Espíritu Santo Y no me moveré de aquí A tu iglesia que te anhela Y no me moveré de aquí Para darte adoración Bienvenido Espíritu Santo Mi corazón Mi corazón Siempre dispuesto está Para darte adoración Vamos a decirle última vez Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo A tu pueblo A tu iglesia que te anhela Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A tu pueblo A tu iglesia que te anhela Y no nos moveremos Señor No Me moveré de aquí Sí Señor Hasta recibir Tu bendición Mi corazón Siempre dispuesto está Para darte adoración Para darte adoración Y no nos moveremos de aquí Y no me moveré de aquí Sí Señor Hasta recibir Tu bendición Nuestro corazón Nuestro corazón Señor Mi corazón Siempre dispuesto está Para darte adoración Para darte adoración Para darte adoración Para darte adoración Te adoración Te adoramos Señor Y te anhelamos Señor Bienvenido Eres Espíritu Santo Oh Señor Gracias Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Señor Porque es usted El que adora de nosotros Es usted El que alaba al Padre Es usted El único Que le agrada Al Padre A través de nosotros Señor Gracias Padre Gracias Padre Por los levitas Gracias por los hermanos Señor Gracias por cada uno De los hermanos Padre Que se disponen Señor De entrar en su presencia Señor Y reconocer Padre Que para esto Fuimos llamados Señor Gracias Señor Jesús Amén Vamos a pasar a lo que sigue Vamos a pasar a recoger La ofrenda Y los diezmos Así de que Mientras los hermanos Tienen un canto Que pasen los niños Y después de ellos Seguimos nosotros Amén Amén Gracias Señor Amén Y prometes vivir con tus palabras Loca eterna, verdadero y fiel Tu promesa siempre en ti Oh, bebé, loca eterna Loca eterna, verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Loca eterna, verdadero y fiel Mi confianza siempre en ti Oh, bebé, mi refugio Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección Fortaleza en mil virulades Es poderero eres tú Sanas todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentir perderme Mi ayuda y necesidad Roca eterna, verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca eterna, eres justo y fiel Tu confianza siempre en ti Corre Mi confianza siempre en ti Corre Mi confianza siempre en ti Corre Oh, sí, Señor Jesús Eres justo y fiel, Señor Eres justo y fiel, Padre Tu palabra, Señor, la cumple, Señor Gracias, Padre, porque reconocemos, Señor Que no nos ha faltado nada, Señor Que siempre, Señor En los momentos más difíciles Ahí está usted, Señor Siempre, Señor Está atento, Señor A las necesidades de cada uno De los santos, Padre Gracias, Padre, porque podemos Confiar en usted, Señor Podemos recostarnos en usted, Señor Y, Señor, dormir confiadamente, Señor Y despertar, Padre Sabiendo que ahí está usted, Señor Gracias por mis hermanos Gracias por los niños, Señor Gracias, Señor Jesús Por las ofrendas Por los diezmos Gracias, Padre Por el trabajo que usted provee, Padre Para cada uno de mis hermanos, Señor Oramos, Padre Para que usted siga bendiciendo Nuestras vidas, Señor Aún la física y la espiritual, Señor Sigue bendiciendo a mis hermanos En el nombre de Jesús Se le pedimos, Padre Amén Amén, hermanos Vamos a pasar a lo que sigue, Amén Así de que mientras O sea, se pone incómodo ¿Por qué no pasamos a los niños Sus clases? Amén Parece que nada más Ahorita quedan dos clases Amén Estamos contentos Estamos contentos porque Somos hijos del Rey, Amén Amén Estamos contentos porque Año viene, año vaya Señor aquí nos tiene Amén Cada día, cada día Aprendiendo más de Él Amén Y sobre todo Pidiéndole a Dios Que cada día Siga trabajando Nuestras vidas A veces Estamos contentos Por los cantos Sabemos que son experiencias Pero le pedimos a Dios Que cada vez Entendamos lo que cantamos Amén Amén Porque a veces Cuando el último canto El penúltimo que cantaron Decía que hazme lo que tú quieres Amén A veces Dios nos va a pasar Por pruebas Por tribulación Y recordemos de que Es por nuestro bien Amén Así de que Dios quiere Moldarnos a su A su gusto Amén A como Él quiere Así de que estemos atentos En todo lo que hagamos Así de que Yo le cedo lugar a nuestro pastor Amén Gloria a Cristo Amén hermanos Gloria a Dios Dios les bendiga a todos Amén Como están los santos Estamos bendecidos Estamos contentos Gracias a Dios hermanos Porque Podemos estar aquí Todos juntos Bienvenidos Bienvenidos todos A la reunión De los santos Amén Es 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 el día del Señor Amén Para nosotros Los cristianos Del Nuevo Testamento Todos los días Son Del Señor Son para que Celebremos a Cristo Pero este día Domingo es muy especial Porque a hoy La mayoría descansa Algunos trabajaron Pero aquí están Amén Gloria al Señor Así de que Le damos gracias a Dios Por todos Todos somos bienvenidos Vamos a Vamos a continuar Con nuestro estudio Vamos a continuar Con la palabra del Señor A hoy tenemos Algunas presentaciones De unos niños Pero lo vamos a dejar Para después De Del mensaje Amén Ahorita vamos a entrar En la palabra del Señor Ya adoramos a Dios Ya le cantamos al Señor Vamos a Disponernos Para recibir El mensaje de Dios ¿Cuántos hermanos Vienen dispuestos A recibir la palabra del Señor? Vamos a Relajarnos Este Esta semana Ha estado Pues asoleada Ha estado calientita Y Pues a mí me gusta Disfrutar Y El calorcito Porque nada más Lo tenemos por un poquito De tiempo Y luego Se viene el agua Y luego ya queremos El sol ¿Verdad? Así de que Hay que Hay que darle gracias A Dios hermanos Y Que esto no le No le Interrumpa Para Estar atentos A la palabra del Señor Relájese ahí Disfrute la calorcita Y Que Dios nos bendiga A través de su palabra ¿Por qué no oramos juntos? ¿Cuántos vienen dispuestos A recibir de Dios? Ore conmigo Para que Dios bendiga Sus vidas Padre Queremos Pedirte en estos momentos Que vamos a predicar Tu palabra Que Que Señor Nuestros corazones Estén dispuestos A ti Jesús Que en esta hora Señor Tú toques las vidas A través de que Hablamos tu palabra Que cada uno de mis hermanos Venga con un corazón Abierto a tu palabra Para que en esta tarde Señor Tú le des su porción Y que en esta tarde Al salir de esta reunión Pueda irse contento Diciendo Dios Bendijo mi vida Porque Él habló a mi vida Señor Que en estos momentos Señor Tu Espíritu Santo Toque las vidas Derragulle los corazones Y que cada uno Señor Salga bendecido A través de tu palabra De igual manera Oramos por todos los hermanos Que Continuamente nos escuchan Y nos miran Por internet Oramos para que De la misma manera Sus vidas Sean tocadas Por tu palabra Tu Espíritu Santo Y sean bendecidos En el nombre de Jesús Amén Muy bien pues Antes de Empezar a estudiar Solamente quiero Quiero disculparme Hermanos Con todos Más Con todos los hermanos Que nos Nos miran Por vía internet Nos escuchan Porque El domingo Como todos fueron testigos Estuvo Con nosotros Nuestro hermano Silva Cantando Y Rodrigo Silva Y Pues por internet Resulta que no salió Y a muchos Dijeron pues Como que si no sabe Tocar el hermano Resulta que no salió La pista O sea de que tuvimos Problemas allá Con la Con el audio Que sale hacia el internet Entonces Este No se oyó la música Y La gente pensó Que él no sabía tocar O sea de que La música era la pista Como Como vieron ustedes Y él solo estaba Rellenando con su guitarra ¿Verdad? Así de que Les pedimos Que nos Perdonen Por Por esa falla Y Puede ir usted a Youtube Y ahí poner Rodrigo Silva Y ahí están Sus conciertos Y también Aclarando de que Nosotros aquí Estamos Amamos a todos Los hermanos Amamos a todos Los hermanos No somos No somos Por ejemplo Independientes Sabemos que Pertenecemos al cuerpo De Cristo Sabemos que Todo aquel que tiene A Cristo Es nuestro hermano Y nos gusta Hermanos Disfrutar al Cristo Que traemos Nos gusta En otras palabras Como dice la palabra Nos gusta la comunión Porque todos sabemos Que cuando hay comunión Hay perdón de pecados Limpieza de pecados Y cuando hay perdón Y limpieza de pecados Hay vida eterna Y cuando hay vida eterna Viene la luz de Cristo Somos iluminados Y hermanos Pues se viene la comunión Después Y se vuelve un ciclo de vida Así de que Nos gusta la comunión Nos gusta Tener comunión Con todos nuestros hermanos Y disfrutar a Cristo A través de ellos Amén Y también a la misma vez Ustedes pueden mirar Que es bonito Traer cantantes ¿Verdad? Pero es bonito Tener palabra Todo tiene que tener Un balance Así de que No estamos enfocados A traerles un cantante Hoy Para mañana Otro cantante Ustedes saben que Nosotros Nos gusta tener comunión De vez en cuando Traemos algún hermano Para disfrutarlo Pero estamos enfocados En estudiar la palabra Del Señor Estamos enfocados En conocer a Cristo El propósito Que Dios tiene Para nosotros Amén Así de que De vez en cuando Vamos a Vamos a mirar Algunos hermanos Aquí Compartiendo la palabra Cantando Junto con nosotros Al Señor Pero Más Me van a mirar A mí aquí Estudiando la palabra Con ustedes Amén Pero solo estoy Estoy aclarando Amén Entonces Vamos a Vamos a Empezar Con nuestro estudio Vamos a continuar Como lo hemos hecho Siempre Con nuestra serie De cristianos vencedores Vamos a avanzar Un poco más Vamos a estar Tocando el mensaje Número 37 Ya en esta Preciosa tarde De esta serie Y Recuerdan ustedes Que hablamos El miércoles pasado Ustedes se acuerdan O no Un vencedor Amén hermano Un vencedor Sabe Perdonar Porque ama De eso estuvimos Hablando De que un vencedor Sabe perdonar Porque ama Si usted es cristiano Y lo ofendieron Y usted no puede Perdonar Trae La ofensa En su Ahí dentro de usted Trae resentimiento Trae coraje Usted no está Venciendo Y si se queda así Usted no va a ser Un cristiano Vencedor Porque los cristianos Vencedores Perdonamos Porque sabemos Amar El amor de Cristo Está creciendo En nosotros Cada día Y por ese amor De Dios Podemos perdonar Porque Dios Es perdonador Y de la manera Que Cristo Nos perdonó A nosotros Porque nos amaba También nosotros Dice la palabra Que debemos de perdonar A todos nuestros hermanos Amén Miramos pues que El joven José Pues ya no es un joven Lo miramos al final Que pues es un hombre Hecho y derecho Aprendimos que A pesar de todas las circunstancias Que pasó José Del menosprecio De la traición De sus hermanos De el ser juzgado Falsamente En casa de Potifar De ser hermanos Llevado a la cárcel Inocentemente Y de todos los sufrimientos Miramos que Que en la vida de José No había resentimientos ¿Se acuerdan? Nunca va a mirar Que José se quejó Acerca de todo Lo que le venía pasando Con sus hermanos Con la gente Mucho menos Con Dios A pesar de todo Lo que pasó José De por todas las aflicciones Que pasó José Hermanos José siempre Amó a sus hermanos Y supo perdonar A todos aquellos Que Que le hacían Cosas Malas Amén Y él supo Perdonar Todo eso Porque él era un hombre Que amaba Con el amor De Dios Y miramos que Que lo mismo Hizo Dios Con nosotros Lo mismo hizo El Señor Con nosotros El Señor Dice Isaías Que nosotros Le menospreciamos Nosotros lo azotamos Amén hermanos Y él sufrió Pero a pesar De todo lo que pasó Él fue la cruz del Calvario Y ahí murió Hermanos Pero sabe ¿Por qué murió? Porque nos amó Amén hermanos Por eso Podemos aprender Que es el mismo amor Que había en José El amor De Cristo Amén Él hermanos A pesar de todo Lo que sufrió Jesús Estoy hablando De Jesús Él nos amó Y vino a esta tierra Murió una cruz del Calvario Para perdonarnos A nosotros Y no solo eso Para salvarnos Acuérdense que José Cuando se da a conocer Con sus hermanos Sus hermanos Se pusieron tristes Porque recordaron Trajeron a la memoria Todo el daño Que le habían hecho A José Pero acuérdense hermanos Que cuando José Se da a conocer Y sus hermanos Se dan cuenta Que es José Miren hermanos Cuando José Los mira triste Que les dice José A sus hermanos No os entristezcáis No se pongan tristes Porque ustedes No hicieron esto Hombre No se culpen Dios Me empujó Hacia Egipto Dios hermanos Dice Ustedes no me vendieron Fue Dios Que permitió Todo esto Para preservación De ustedes Es decir Para bendecirlos A todos ustedes Lo mismo Cristo hizo Por nosotros Hermanos Fue Dios Quien lo envió Aquí para morir Por nosotros Para salvarnos A nosotros Y por Cristo Estamos aquí Gloria a Dios Dale un aplauso A Cristo Jesús Por su amor Por su misericordia Dios fue bueno Con nosotros Dios Ha sido bueno Con nosotros Espero que A través de toda Esta serie De cristianos Vencedores Espero que a través De toda la vida De José Ustedes Hayan aprendido Un poco Acerca de Como son Como deben De vivir Como deben De comportarse Los vencedores De hoy Día Del Nuevo Testamento Como debe De ser un José Hoy en día En el Nuevo Testamento Cuantos Fueron bendecidos Con 36 mensajes Yo creo Que todos Y cada uno De nosotros Hemos sido Bendecidos Estamos siendo Bendecidos A través de mirar La vida De José Y estamos aprendiendo A como ser cristianos Vencedores Hoy quiero Pues quiero Realmente Terminar Con esta serie De cristianos Vencedores No la voy a terminar A hoy Pero ya al menos Terminé Con la vida De José Yo sé que Si seguimos Estudiando la vida De José Hay más Características En las cuales Nosotros podemos Aprender Por ejemplo Nos falta todavía Mirar que José Se casó Con una egipcia Eso tiene mucho Significado Muchos estudiosos De la Biblia Que dicen Que José Cometió un gran error De casarse Con una mundana Que como va a ser Tipo de Cristo No hombre Tenemos que estudiar José se casa Con una egipcia Dando a entender Como Cristo Se casa Con nosotros Amén Entonces podemos Seguir aprendiendo Mucho hermanos De la vida De José Pero necesito Terminar Con esta serie Porque hay más cosas Que tenemos que Aprender Y no quiero Que sigamos Pisoteando Ese pasto Mejor quiero Pasarlos a otro corral Amén Quiero traerlos A un nuevo pasto O aún más bien A un fresco pasto Así de que pronto Vamos a estar Dando inicio Con otra serie Llamada Ejercítate para la piedad Ejercítate para la piedad Entonces va a ser Un mensaje Una serie muy práctica Para todos nosotros Porque necesitamos Ejercitarnos En nuestro espíritu Amén Ejercitarnos En la piedad Porque Dios quiere hacer Muchas cosas A través de nosotros Y tenemos una carrera Por delante Que tenemos que estar Ejercitados Pero pronto vendrá Esa serie Para que usted Esté atento Y no se pierda Esa serie Todavía nos quedan Dos mensajes más De esta serie De cristianos vencedores Pero no la voy a estar Basando ya En la vida de José Sino que vamos a estar Tomando ejemplos De otros cristianos Que también fueron victoriosos Entonces Con este mensaje Y otro más Estaremos Terminando La serie de cristianos vencedores Si usted no ha puesto atención Ponga atención En estos últimos dos mensajes Si está hoy Ponga atención A este mensaje Porque El tema que vamos a estar mirando Hoy es que un vencedor Levanta Sus manos Ese es el tema de hoy Un vencedor Levanta Sus manos Ustedes se acuerdan Cuando dimos inicio Con esta serie Como Como dimos inicio Esta serie Se acuerda Dijimos que Iniciamos Perdón Esta serie Diciendo todos A una vez Somos Cristianos vencedores Cristianos vencedores Pero hacíamos Todo esto Esto todos juntos Cristianos Vencedores Cristianos vencedores Levantando nuestras manos Se acuerdan Pues ahora hermanos Quiero que vayamos Concluyendo Con esto mismo Porque principio y fin Son iguales Y es porque Un vencedor Siempre Tiene que Tener sus manos Levantadas Que hace un vencedor No tiene las manos Levantadas Que hace un vencedor Cuando ha triunfado Cuando ha ganado No le levantan Sus manos Mire Si usted ha Si usted ha Mirado alguna Pelea de boxeo Se da cuenta Que al final El triunfador El ganador Que le hacen a él Lo ponen al centro Y le levantan Las manos Declarando Que ha ganado Que ha triunfado Amén Ya no se diga Cuando termina La pelea Siendo un victorioso Como corre Brinca Se tira Se tira Las cuerdas Brincando Levantando Sus manos Pero después Viene la presentación Donde le levantan Sus manos Declarando Que ganó La pelea Amén Y aún Lo miramos Todo hinchado Todo golpeado Todo sangrado De las manos Pero aún así Ha sido victorioso Ha sido victorioso Lo mismo Con otros deportes Si usted no le gusta El boxeo Tal vez le gusta El fútbol ¿A cuánto le gusta El fútbol? No se hagan Levanten las manos Hombre Si a usted le gusta El fútbol Sabe de lo que Le estoy hablando ¿Qué pasa cuando Aquel Ha ganado Ha derrotado Al otro equipo? No corren Por el estadio No brincan Hermanos Levantando Sus manos Que ganaron Sin embargo Los otros pobres Se tiran al suelo A llorar Ya no se diga Cuando es el campeonato Mundial Los vencedores Que vencieron A todos Como le hacen fiesta Y todos Levantando El trofeo Levantando Sus manos Declarando La victoria Amén Lo mismo El basquebolista Lo mismo El que corre Lo mismo El de la caminata Todo El que triunfa Sabe Que levanta Sus manos Declarando La victoria Amén Mire Levantar Levantar Las manos En la biblia Tiene mucho Significado Para nosotros Los cristianos La biblia Está llena De versículos Donde nos Muestra Que se Tiene que Levantar Las manos Donde Muchos La mayoría De los siervos De Dios Siempre levantaban Sus manos Al señor Entonces Si podemos Aprender Nosotros Lo importante Que es levantar Las manos Mire Si nosotros Estudiamos La biblia Vamos a descubrir Que el cristiano O sea Nosotros Nosotros Hoy en día Todo el tiempo Debemos De levantar Nuestras manos Delante Del señor No estoy diciendo Estoy hablando Espiritualmente No estoy diciendo De que va a andar En su trabajo Con las manos Levantadas Por las calles Con las manos Levantadas Donde quiera Con sus manos Levantadas Usted sabe Cuando ora El cristiano Tiene que levantar Sus manos Cuando adora Cuando le canta Tiene que levantar Sus manos Cuando nos reunimos Para adorar a Dios Ya no se diga Es cuando más Manos santas Se tienen que mirar Levantadas En la presencia Del señor Pero mire Les digo Que el cristiano Todo el tiempo Tiene que levantar Sus manos Porque Por un lado Levantar las manos Delante del señor Significa Que estamos siendo Capturados Por Dios Significa Que somos Humildes Que somos Sumisos Que nos estamos Sujetando Que nos estamos Humillando Ante el rey Reconociendo Que el es Grande Que el es Poderoso Con nuestras manos Levantadas En otras palabras Nos rendimos Totalmente a Dios Así como allá Le dicen Ríndase Levante sus manos Este es un asalto ¿Verdad? Lo mismo aquí Pero no Dios no nos pone Una pistola Sino que Es nuestro Amor Por Dios Nuestro Reconocimiento Quien es El Amén Reconociendo Que el es El único Grande Reconociendo Que nuestras vidas Le pertenecen Nos humillamos Delante de el Reconociendo Que el es Dios Y levantamos Nuestras manos Por un lado Eso significa Que Dios Está capturándonos Amén Y nos rendimos A el Que Dios Hermanos Está tomando Nuestras vidas Significa Que nos Nos postramos Nos humillamos Delante de el Por un lado Por el otro Lado Levantar Nuestras manos Significa Declarar Las victorias De Cristo Amén Declarar Lo que Cristo Ha hecho Y está haciendo Por todos Nosotros Declarando Que estamos Aquí Porque Cristo Ha triunfado Porque Cristo Ha vencido Amén Y levantamos Nuestras manos Declarando Que en Cristo También nosotros Somos más Que victoriosos Más que vencedores Entonces Aprendas Eso Por un lado El cristiano Levanta Sus manos Hermanos Significando Que Dios Está capturándolo Que Él se está Sometiendo A Dios Amén Que se está Rindiendo Que está Rindiendo Su vida A Dios Y por el Y por el Otro Lado Estábamos Declarando Las victorias De Cristo Amén Hermanos Por eso Cuando nos Reunimos Aquí Para esas Dos cosas Levantamos Nuestras manos Por un lado Reconociendo Que le Pertenecemos A Dios Que nos Rendimos A Él Pero por el Otro lado Declarando Las victorias De Cristo Amén Las victorias Que tuvimos Durante La semana Las venimos A exhibir Aquí Delante De Dios Gloria El Señor Pero ¿Por qué? ¿Por qué muchos Cristianos No levantan Sus manos? ¿Por qué muchos Jóvenes No pueden Levantar Sus manos? Estamos Reunidos Y si usted Se ve Son muy pocas Las manos Que se levantan Yo estoy Hablando De aquí De este lugar Amén En otros lugares Tal vez se levanten Muchos las manos Porque están Entendiendo Yo estoy Hablando De ustedes ¿Por qué aquí No se ven Muchas manos Levantadas? ¿Por qué Nuestros jóvenes No pueden Levantar Sus manos? Están en la reunión Como que si Estuvieran sus manos Amarradas De sus piernas Y muchos También De los grandes Ahora Aprenda ¿Por qué? Espero que Dios Les ilumine Que Dios Les muestre Cuál es la razón Por cual usted No puede Levantar Sus manos Vaya A Primera De Timoteo Capítulo 2 Por favor Primera De Timoteo Capítulo 2 Primera De Timoteo Capítulo 2 ¿Lo tienen? Mire Vaya El versículo 8 ¿Lo tienen hermanos? Dice la palabra Del Señor Quiero pues ¿Están conmigo? Quiero pues Léanlo conmigo Que los hombres Que los hombres Oren en todo lugar ¿Cómo? ¿Cómo? Levantando manos santas Sin ira ni contienda Ahí tenemos un versículo Donde Pablo Le está diciendo A Timoteo Al joven Timoteo Que el deseo De Pablo Es que En todo lugar Donde están orando Él quiere que oren Levantando Sus manos santas Sin ira Ni contienda Si nosotros Estudiamos este versículo Nos vamos a dar cuenta De que levantar las manos Escuchen bien Levantar las manos Tiene que ver Con una forma de vivir Tiene que ver Con una clase De vida Es decir No solo vamos A levantar las manos Por levantarlas Porque cualquiera Para no hacerme sentir mal Levanta sus manos Quiero que usted entienda Tal vez si usted No levanta sus manos Es porque no ha entendido Algo Tiene que entender Que levantar las manos Tiene un significado Tiene que ver Con nuestra forma De vivir Cuando alguien Levanta sus manos Sus manos santas Está expresando Su vivir Apartado Para Dios Manos santas Significa Manos apartadas Manos limpias Manos consagradas A Dios Amén Entonces levantar Nuestras manos santas Delante del Señor Estamos declarando Que nuestra vida Es una vida Apartada para Dios Que yo me aparto Para Dios Y puedo levantar Mis manos Santas Hacia Dios Amén Entonces Si usted no levanta Sus manos Es porque Tal vez No se ha apartado Mucho para Dios Amén Vaya Vaya a otro Versículo En Hebreos Capítulo 12 Vayan a Hebreos 12 Solo le estoy dando Unas muestras De algunos versículos Donde nos habla De levantar las manos Y dándoles un poco De explicación Para que vayamos Entendiendo Que es levantar las manos Hebreos 12 12 Por la cual Dice Levantar las manos Caídas Fíjense bien Y las rodillas Paralizadas Versículo 13 Y hacer sendas Derechas Para vuestros pies Para que lo cojo No se salga Del camino Sino que sea Sanado Fíjense bien Ahí está El contexto Que nos aclara Que es levantar Las manos Si nos regresamos Al versículo 12 Por favor Hermana Fabi Dice Por la cual Levantar las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Este levantar las manos Tiene que ver Con una clase De vida Amén Para que vamos A levantar las manos O cual es el motivo De levantar las manos El versículo 13 Dice Y hacer sendas Derechas Para que vuestros pies Para que lo cojo No se salga Del camino O sea que cuando usted Habla de un caminar Derecho Fíjense bien Habla de un caminar Recto Derecho Porque si nosotros Vamos caminando Por un camino Que no es recto Ni derecho Verdad que empezamos A no caminar bien Empezamos como que Si los pies Están paralizados O O cojos Como usted Quiera llamarlo Por eso dice El versículo El versículo 13 Que debemos de hacer Sendas Derechas Para que su caminar Sea derecho Amén hermanos Entonces Está hablando Bajo una Clase de vida De que nuestro vivir Tiene que ser Recto Derecho Delante del Señor Señor cuando yo Levanto mis manos Estoy diciéndole al Señor Que mi caminar Es recto Por eso Todo aquel Que está caminando Rectamente Sin dificultar Levanta sus manos Amén hermanos Si usted Ve todo el contexto De Hebreos 2 Está hablando De 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 Disciplinaos Porque Dios Es nuestro Padre Y Dios Nos ama Y como es nuestro Padre Nos tiene que Disciplinar Amén Y es por eso Que nos Nos habla De enderezar Nuestros pies De De hermanos Enderezar Nuestro caminar Y que levantemos También nuestras manos Amén Entonces Estos versículos Que leímos Tienen que ver Con una clase De vida O sea De rendición A Dios De decir Señor Aquí estoy Me rindo a ti Señor Reconozco Que necesito Consagrarme Necesito apartarme Necesito Que tú me captures Que tú sigas Tratando mi vida Que tú ordenes Mis pasos Por un lado Levantamos nuestras manos Rindiéndonos a él Pero hay otros versículos Donde hablan De levantar nuestras manos Para declarar Las victorias De Cristo Sobre nosotros Si usted va A leer un salmo Conmigo Salmo 77 Versículo 1 Salmos 77 Versículo 1 Y versículo 2 Dice Con mi voz Con mi voz Clamé A Dios A Dios Clamé Y él Me escuchará Versículo 2 Al Señor Busqué En el día De mi angustia Alzaba a él Mis manos De noche Sin descanso Mi alma Rehusaba Consuelo Si usted lee El contexto Se va a dar cuenta De que El salmista Está hablando De que Cuando él Estaba En medio Del desierto Y él Estaba Clamando Y él Levantaba Sus manos Declarando Que a pesar De los sufrimientos A pesar De la persecución A pesar De los malos Hombres Él Declaraba La victoria De Dios Sobre su vida Que él Le respondería Y de que Él estaría Ahí Para salvarlo De cualquiera De sus enemigos Si usted va Hasta los versículos Últimos Se va a dar cuenta De las victorias De Dios Sobre este hombre Es lo mismo Hermanos Nosotros Podemos levantar Nuestras manos Declarando Declarando Nuestra victoria Tal vez tú Estás pasando Por momentos Difíciles De tu vida Tal vez hermanos Te han Traicionado Te han hecho Lo malo Que se yo hermanos Pero déjame Decirte Que tú no estás Solo Tú estás En las manos De Dios Y si tú levantas Tus manos Y declaras La victoria Dios te da La victoria Porque tienes A Cristo Tienes el poder De Dios Para triunfar Para ser Un cristiano Victorioso Y él está ahí Para darte La victoria Tú no te tienes Que sentir Solo Dios está ahí Contigo Cuando nosotros Andamos por la semana Allá En nuestros trabajos Tenemos problemas Si o no Muchas circunstancias Pero cuando nos reunimos Aquí Escuchen Nos reunimos Para declarar Las victorias De Cristo Hermanos Durante la semana Yo al menos Tuve muchas circunstancias En la vida Pero sabes que Aquí estoy Declarando Las victorias De Cristo Yo me reuní Contigo Para declarar Que en Cristo Soy victorioso Y de que A pesar de todo Aquí estamos Hermanos De pie Adorando a nuestro Dios Es lo mismo Que hacemos Entonces ¿Por qué usted No levanta sus manos? Será que Tuvo una derrota Durante toda la semana Y por eso No puede Celebrar Con nosotros La victoria Entonces No te tienes Que quedar así Tienes que levantar Tus manos Para que te humilles Delante del Señor Para que te dejes Tocar por Dios Para que te dejes Capturar Para que Dios Te ayude Ríndete Rínde tu vida Dios Pero Disponte Levanta tus manos Amén Estamos hablando De que un vencedor Levanta sus manos Un vencedor Levanta sus manos Porque ha triunfado Y porque Ha sido capturado Por un lado Por Dios Pero por el otro lado Está declarando Las victorias De Cristo Jesús En su vida Mire Cuando nosotros Levantamos nuestras manos Por un lado Estamos totalmente Derrotados Delante de Dios Amén Espero que me entienda esto Por un lado Delante de Dios Estamos derrotados Nos humillamos Para que sea El sactado En nosotros Pero por el otro lado Levantamos nuestras manos Declarando que en Cristo Somos victoriosos Que en Cristo Hemos triunfado Y que por Cristo Estamos de pie Amén Ahora si Entendiendo esto Quiero llevarlo A este mensaje Para que usted Pueda entender Lo que le voy a enseñar A hoy Vamos a Éxodo Vamos a mirar Algo que estaba pasando Entre el siervo de Dios Moisés Con el pueblo Con el pueblo de Dios Al quien él Llevaba Para la tierra De Canaán Vamos a Éxodo Capítulo 17 Al versículo 8 Vamos a ir Hasta el versículo 13 Del 8 Hasta el versículo 13 Por favor Quiero que todos Lo encuentren Porque Y no lo pierdan Porque vamos a estar Estudiando Ahí Quise hablarles Un poco Acerca de Algunos versos Que nos hablan De levantar las manos Y explicarles un poquito Para que vayamos Entendiendo este mensaje Amén Éxodo Tienes Éxodo 17 Vamos a ir al versículo 8 Dijimos Dice la palabra Entonces Vino Amalek Y peleó contra Israel En Refidim Y dijo Moisés A Josué Escogeos varones Y sal a pelear Contra Amalek Mañana yo estaré Sobre la cumbre Del collado Y la vara de Dios En mi mano Versículo 10 E hizo José Como le dijo Moisés Peleando contra Amalek Y Moisés Y Aarón Y Ur Subieron a la cumbre Del collado Y sucedía que Cuando alzaba Moisés Su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba Su mano Prevalecía Amalek Y las manos De Moisés Se cansaban Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Y Aarón Y Ur Sostenían sus manos El uno de un lado Y el otro De otro lado Así hubo En sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Y José Deshizo A Amalek Y a su pueblo A filo De espada Hasta ahí Nada más Espero que ahora Si de lo que hablamos Ahorita anteriormente Usted pueda entender Y este es el mensaje Aquí tenemos A Amalek Un enemigo Del pueblo De Dios Amalek Fue uno De los Que le hizo La guerra Al pueblo De Israel ¿Se acuerdan Cuando Israel Fue libertado De la esclavitud De Egipto? Bueno Cuando lo sacó De Egipto Y iban Por el desierto Aquí se les presenta Este primer enemigo Amalek Para detenerlos Para no dejarlos Avanzar Y llegar Hacia el propósito De Dios Que era llegar A la tierra prometida Y si se dan cuenta La Biblia dice Que Amalek Los 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 Atacó Por la retaguardia O sea que Imagínense No es derecho Cuidado con los Que van a mero atrás Cuidado con los Que van atrás Se van quedando Porque aguas Con Amalek Le gusta Pegar por la espalda Por eso Todos tenemos Que ir parejitos Hermanos Caminando Entonces Tenemos a este Enemigo Del pueblo De Dios Amalek Este Si ustedes Estudian La Biblia Se van a dar Cuenta Que Amalek Siempre estuvo Atacando 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 Al pueblo De Dios Pero hay algo Que nosotros Tenemos que Aprender de esto Que este Enemigo Amalek Sigue hasta Hoy en día Haciéndole guerra Al pueblo De Dios Amén hermanos Sigue Sigue Atacando A los cristianos Y hermanos Y muchos cristianos Están siendo Están siendo Atacados Por Amalek Hoy en día Y están perdiendo Las batallas Amén Miren el versículo 15 Para que miren Que Dios mismo Dijo que Aún Hoy en día Nosotros Íbamos a ser Atacados Por Amalek Amén Dice En el versículo 15 y 16 Y Moisés Edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Y versículo 16 Dice Y dijo Por cuanto la mano De Amalek Se levantó Contra el trono De Jehová Jehová tendrá Guerra Con Amalek De generación En generación Dios siempre Va a tener Guerra Con Amalek Y Amalek Siempre va a estar En guerra Con Dios Amén Para que entiendan Que hoy en día Está Amalek Y Amalek Está guerreando El pueblo de Dios Sigue guerreando Al pueblo de Dios Y yo quiero Que ustedes descubran Quien es Amalek Para que usted No se deje vencer Por él Porque él es Un enemigo De nosotros Hoy en día Si fue Del pueblo de Dios Dice ahí Que por generaciones Seguirá haciéndole Guerra a Dios Porque siempre Amalek Va a estar En guerra También Con Dios Es decir Con nosotros Los cristianos Amén Ahora bien Quien es Amalek O mas bien Que tipifica Porque estamos Hablando de un tipo Amén Quien es Amalek O que tipifica Amalek Para nosotros Cuantos Saben quien es Amalek Amalek Es la carne De pecado Amalek Hoy en día Es nuestra carne De pecado Esa es una enemiga De nosotros Esa es la que Siempre Le está dando Guerra a Dios Y dice la palabra Que el espíritu Y la carne No se llevan Entre sí Amén hermanos Entonces Esta es La que dijo Pablo en Romanos 8 Que tenemos que tener Cuidado Esta es la que dijo Pablo en el capítulo 7 Que él solo No la podía vencer Que siempre estaba Atacado Y siempre estaba Vencido por la carne Pero fue a través De Dios A través del espíritu De vida en Cristo Jesús Que él pudo Darle fin a la carne Muerte a la carne Y empezar a servir A Dios Por eso Tenemos que tener Cuidado con nuestra Carne hermanos Que pasó Con los corintios No estaban siendo Atacados por Amalek Y no estaban Perdiendo las victorias No estaban Creciendo en Cristo Hermanos Se habían quedado Como niños Había problemas Había pleitos Había divisiones Había envidias Porque eran carnales Porque eran carnales Tenemos que tener Cuidado con Amalek Tenemos que tener Cuidado Cuidado con la sangre Con la carne Perdón Amén Amén Mire Nosotros tenemos A un enemigo Que es el diablo Y ese veneno Acuérdense Acuérdense que lo inyectó En nuestra carne De pecado Y de la única De la única manera Que podemos vencer La carne Dice Pablo En el capítulo 8 ¿Cómo es? La única manera Que podemos vencer Amalek Que podemos vencer La carne de pecado Es volviéndonos Al espíritu Es poniendo Nuestra mente En el espíritu Es ocupándonos Las cosas de Dios Es consagrando Nuestras vidas A Dios Es siendo guiados Por el Espíritu Santo Es como vamos A vencer a Amalek Mientras no lo vamos A poder vencer Mientras que usted No se meta con Dios Mientras que usted No consagre su vida a Dios Mientras que usted No se deje guiar por Dios Siempre Amalek Lo va a estar atacando Y usted va a estar en derrota Amén Como cristianos Estoy hablando Tenemos que levantar Las manos Pero déjeme Irme Aventajando Un poquito La Biblia En Romanos 8 Dice que Los que viven Según la carne Nunca podrán Agradar a Dios Porque la carne Es enemiga de Dios Y es enemiga De nosotros El cristiano Que siempre vive En su carne Nunca Va a poder Agradar a Dios Y que es la carne Envidias Pleitos Disensiones Usted conoce Los frutos de la carne Galatas 5 Eso Esa es la carne Hermanos Amén Ahora bien Vuelvo a repetir Las mismas preguntas ¿Por qué muchos cristianos No levantan sus manos? ¿Por qué Cuando nos reunimos Muchos cristianos No levantan sus manos? Usted cuando estamos reunidos Y alabando al Señor Levanta sus manos ¿Por qué no? Ya me va entendiendo ¿Verdad? Si los entendidos Entienden Yo sé Le digo algunas cosas Porque usted no puede Levantar sus manos Con libertad Cuando el pueblo De Dios Se reúne Puede ser porque Usted es muy orgulloso Usted es muy orgullosa Puede ser porque Sus corazones Están endurecidos Para con Dios Puede ser porque No ha consagrado su vida Es decir No ha pasado tiempo No pasa tiempo Con Dios Por eso no puede Levantar sus manos Está lleno del mundo Está lleno de las cosas Del mundo El mundo Circula mucho en tu vida Corre mucho en tu vida Aún está reunido Y sigues pensando En las cosas del mundo ¿Cómo vas a poder Levantar las manos? Puede ser que Está ocupándose mucho En su carne Y no puede levantar Sus manos Porque usted no ha vencido Un vencedor Uno que no ha vencido No puede levantar Las manos Ni le levantan sus manos Él siempre las mantiene Caídas Amén Entonces pueda que Por esas razones Usted no pueda Levantar sus manos Y vuelvo a decir De nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Que están aquí Si ustedes ponen atención Casi ninguno Casi Estoy aclarando Casi nadie De los jóvenes Levantan sus manos Los jóvenes Son los que más Salen y entran Del santuario ¿Sí o no? Los jóvenes Son los que más Salen al baño Y entran al baño ¿Verdad? Están entrando Saliendo Entrando Saliendo Ahí bájenmele Poquito Para que nos deje Escuchar Tiene uno Porque hace más ruido ¿Verdad? Hace mucho ruido Ahí está bien Ahí está mejor Si es que Se nos Aguantemos la calor Aquí arriba Se siente más calientito Hermano Pero este Es Para que disfrutemos Al Señor Hermanos ¿Verdad? Y para que nunca Se ande queriendo Mover al Estado De California Usted no lo hace ya Usted Disfrute a Cristo Aquí en Washington Por eso Dios Por eso Dios Lo trajo aquí Entonces le decía ¿Por qué muchos De nuestros jóvenes No levantan Sus manos? ¿Por qué los jóvenes Si los papás No le ponemos Atención a ellos Ellos están Texteando Aquí adentro Del santuario Muchos de los jóvenes Mi esposa Ha salido A dar un recorrido Y los hay afuera Mientras que el papá Está con los ojos Cerrados Levantando sus manos Sus hijos afuera Sus hijos Platicando Tenemos que ir enseñando A nuestros hijos ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué venimos A aquella reunión? Y miramos Que pues Muchos de nuestros jóvenes No levantan Sus manos A mí me da alegría Cuando miro A un joven Que levanta sus manos No sabes El gozo Que siento Y estoy Diciéndole al Señor Síguelo capturando Sigue tocando Su vida Señor Para que entienda Que tú eres El único Grande Y para que Él siga siendo Victorioso Es muy significativo Cuando vemos Levantar las manos Y también Es muy significativo Cuando alguien No las levanta Es triste Ver una congregación Donde no se levantan Las manos Y si se diga A pesar de que El líder de alabanza Está levanta Sus manos Levanta Sus manos No las levantan Pero ahora Dios te está enseñando Que aunque andes mal Es cuando más Tienes que levantar Tus manos Pero en arrepentimiento En que te dejes Capturar Vencer Por Dios Amén El joven El joven no puede Levantar sus manos Y le dijera Hermanos El miércoles No hay servicio Ojalá Y todos me apedrearan Por eso Pero no todos Wow Que haremos El miércoles Que no haremos Hermano El joven No levanta Sus manos Porque tal vez Él no busca Mucho a Dios Ustedes buscan A Dios jóvenes Cuanto es el tiempo De estudio Cuanto es el tiempo De oración Cuanto es el tiempo Que pasan con Dios Los jóvenes Los jóvenes De hoy en día Tenemos que cuidarlos Porque pasan mucho En el internet Mucho metidos En sus celulares Ojalá y Dios Fuera un celular Tuvieran consagrados A Dios Amén Amén Tan pronto Tienen la oportunidad Nuestros jóvenes Corren al celular Es tan fuerte El celular Para sus vidas Que aun estando aquí En la presencia De Dios Aun estando aquí Adorando a Dios Ellos no pueden Aguantar la tentación De estar mirando El Iba a decir Mugroso celular Pero no El celular Amén 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 Dejen Dejen un ratito Ay pastor Pero yo estoy viendo Yo estoy viendo La Biblia Está bien Está bien Pero también Tú me estás entendiendo Amén Si tú Estás leyendo La Biblia Correcto Pero tú me estás Entendiendo A lo que te estoy diciendo Que no podemos Estar desconectados Un ratito Siempre estamos Imagínese que No nomás los jóvenes Los grandes Chequear el Facebook Chequear el Facebook Aquí dentro De la iglesia Eso no está bien Hermano Si usted lo hace Pídale Perdón a Dios Lorenzo No mires el Facebook En tu celular Por favor No se crean Lorenzo Trae un celular Que ni siquiera Tiene cámara El joven No levanta Sus manos Porque no está Muy apasionado Por las cosas De Dios Vive muy Alejado De Dios Está muy Ocupado En otras cosas Mire que Dice la palabra Que cuando Moisés Bajaba sus manos ¿Quién ganaba? Cuando Moisés Bajaba sus manos ¿Quién ganaba? Pero cuando Moisés Las volvía a levantar ¿Quién ganaba? El pueblo De Dios Yo quiero Que nosotros Nos metamos A la escena De lo que estamos Estudiando De entre Esta pelea De El pueblo De Israel Con Amalek Quiero Que se metan A la escena Es decir Miren la película Porque Hay que meternos A la película De Dios Vamos a poner En su mente Mire a Moisés Diciéndole A Josué Agárrate unos varones Porque te vas A enfrentar Nos vamos A enfrentar Con Amalek Ahí está otra vez Amalek Queriendo guerra Y guerra Le vamos a dar Prepárate unos varones Pero que estén Listos Para la guerra Y desciende A pelear Con Amalek Yo Y estos dos siervos Vamos a subir Hasta arriba De la montaña Y voy a llevar Mi vara En mi mano Y vamos A guerrearlos Métanse a la escena A Josué Agarra a su gente Y se va A enfrentar Amalek Y Moisés Agarra a estos dos hombres Y se van Hacia arriba Hacia la montaña Y llegan allá Y empieza El combate Empieza la guerra Y Moisés Tiene sus manos Levantadas Y el pueblo De Israel Está ganando Está ganando Está ganando Pero de repente Moisés se cansa Se cansa Es como El ejército Hermano Gustavo El hermano Florentino Los que estuvimos En el ejército Los que estuvimos Los que estuvieron En el ejército Saben que cuando Cuando les dan El fusil Una de las Una de las cosas Que hacen Es que lo estaban mirando Es que les ponen El fusil Y le dicen No se que palabra Pero que extiendan Sus manos Y con el fusil En sus manos Ahí el fusil Y el fusil Está pero pesado Hermano Y ahí Firmes Y el fusil Ahí Y nadie Lo puede bajar Porque es un Barazo Que le ponen Allá atrás Y ahí están Al principio Están así Pero van pasando Diez minutos Y el fusil Va para abajo Así Levántelos Levántelos ¿Verdad? Imagínense Ustedes Está la batalla Y está Moisés Con sus manos Levantadas Pero ya tiene rato El combate Moisés Está cansando Y de repente Baja las manos Para descansar Y surge Que el pueblo Empieza a perder A Malek Empieza Hermanos A atacar Y a ir Contra el pueblo De Israel Pero Moisés Vuelve a tomar Fuerzas Y las vuelve A levantar Y el pueblo De Israel Empieza A vencer A Malek Empieza A vencer A Malek Y de repente Moisés Se cansa Hermano Y empieza A bajar Sus manos Entonces Empieza A perder El pueblo De Israel Entonces Estos dos Hombres Miran Que su líder Se está cansando Entonces Que hacen ellos Ellos hermanos Mire primero Voltearon Y miraron Aquí traigámoslo Aquí Y dice que Lo arrimaron O llevaron Una gran piedra Hermanos Para sentarlo Número uno Lo sentaron Ahí Y luego hermanos Número dos Dice que uno Se puso a un lado Y el otro Al otro lado Y dice Ahora si Una, dos, tres Levantémosle Las manos Y levantaron Sus manos Y entonces El pueblo Empezó a pelear A pelear A pelear Y vencieron A Malek Hermanos Vencieron A Malek Pero Que aprendemos Nosotros Esa es Una sombra Esa es Una tipología De lo que Tiene que hacer El pueblo De Dios Hoy en día Y Yo quiero que Miren que Ahí Moisés Ustedes ya saben Que Israel Representa Al pueblo De Dios Hoy en día Y están Sus líderes Bueno Pero Moisés En esta partecita De que cuando Moisés Sube Hacia arriba La montaña Hermanos Moisés Está tipificando A Cristo Como aquel Que ascendió Hasta el tercer Cielo Y se sentó En el trono De Dios Y que desde Allá Está intercediendo Por su pueblo Hermanos Para que su pueblo Siga ganando Las victorias Escúchenme bien En ese aspecto De subir Hacia la montaña Y estar Allá Mero arriba Levantando Sus manos Hermanos Es tipo de Cristo Porque Moisés Es tipo de Cristo En muchos aspectos No en todos Los aspectos Como José Moisés Es tipo En algunos Aspectos Como el libertador Como Cristo Que vino a libertarnos También de la esclavitud Del pecado ¿Verdad? También es Moisés Pero en otros aspectos No es tipo Para que usted No se confunda ¿Ok? Pero en esta parte De que donde sube Es tipo de Cristo Dándonos a mostrar Como Cristo Ascendió Hasta el tercer Cielo Sentándose A la diestra De Dios Y dice Que desde allá Intercede Por todos Nosotros Gloria a Dios Que allá el pueblo De Israel No estaba solo Dijo Moisés Subiré arriba Y estaré arriba Con mi vara En mi mano Amén hermanos También allá Está Dios En el trono Sentado Para interceder Por cada uno De nosotros Por eso yo le decía Que si usted Está perdiendo Batallas Que si usted Hermanos Está sufriendo Pasando por esto Por aquello Hermanos Que usted No se rinda Porque no Está solo Cristo Intercede Por todos Nosotros Aleluya Debemos de confiar En Dios No estamos solos Allá arriba Está uno Que intercede Con nosotros Y ese uno Que está arriba No es cualquiera Es el Señor De señores Es el Rey De reyes Es el que venció A todos nuestros enemigos Es el que está De nuestro lado Somos del equipo De Dios Somos de los ganadores Hermanos Pero ahora Dice que Moisés Se cansó Y bajó Sus manos Aquí no es tipo De Cristo Para que no se me confunda El público Porque Si decimos que Es tipo de Cristo En ese aspecto Entonces Cristo También se cansa Cristo nunca se cansa Él es Dios Hermanos Él es Dios fuerte Él es Dios poderoso Hermanos Él nunca baja Sus manos Porque Él es vencedor Amén Entonces en esa parte No tomen a A Moisés Como tipo de Cristo Ahí Dios nos quiere Enseñar algo A nosotros Eso de que Se cansó Y bajó sus manos Eso de que Lo ponen en una piedra Y se siente Y le levantan sus manos Eso tiene una enseñanza Ahora Para nosotros Ahí tiene que ver Con nuestra disposición A Dios Ahí tiene que ver Con nuestra disposición Al propósito de Dios Cristo ya venció Pero Él quiere vencer A través de ti Pero tú tienes Que disponerte Hermanos Poner a Moisés En la roca Es ponerlo firme Es ponerlo firme Esto quiere decir Que nosotros Tenemos que afirmar Nuestras vidas Delante de Dios Tenemos que afirmar Nuestras vidas Cuando vamos Nosotros a la reunión Tenemos que ir Con firmeza hermanos Sabiendo que estamos Firmes en Cristo En nuestra roca Aleluya Y que a pesar Del cansancio Nosotros podemos Adorar a Dios Pero tenemos Que disponernos A Él El que uno Ayude El que los dos Hombres ayuden A Moisés Tiene que ver Con que Dios Desea que nosotros Nos dispongamos Somos uno En Cristo Hermanos Cristo es la cabeza Nosotros somos El cuerpo Él quiere que nosotros También actuemos Hagamos algo Hermanos Ahora Dios Ahora Dios Lo quiere vencer A través de nosotros Pero nosotros Tenemos que disponernos A Él Por eso mis hermanos Cuando nos reunimos En este lugar Venimos para declarar La victoria de Cristo Mire por un lado Somos la iglesia Somos los hijos De Dios Amén Somos los que Dios Salvó del mundo Y estamos aquí Para agradar a Dios Pero por el otro lado Somos el ejército De Dios Por el otro lado Hermanos Estamos aquí Para vencer A nuestro Amalek Para vencer A nuestros enemigos Y al primer enemigo Que tienes que vencer Es tu carne Hermanos Por eso cuando levanta Tus manos Y le dice Levanta tus manos Alma mía Estamos venciendo A Amalek Estamos venciendo A nuestra carne Llena de maldad Y de pecado Hermano Tenemos que Disponernos Levantar nuestras manos Como María decía Alma mía Alabe a Dios Tenemos que decirle Calle Alaba a Dios Viniste Para alabar a Dios Tú puedes vencer A Amalek Puedes vencer Tu carne Pero afirma Tu vida Con Dios Levanta tus manos Y puedes vencer Aquí están Aarón Y Hur Los dos siervos Que fueron con Moisés Para apoyarlo Tiene que ver con Nuestra disposición Amén Entonces No se les olvide Que tienen Un enemigo Llamado Amalek Que es Su carne Amén Cuando nosotros Hermanos Nos disponemos A la carne Cuando nosotros Pensamos En las cosas De la carne Nos ocupamos En las cosas De la carne Usted va a ser Un triunfador Pero en la carne En lo malo Haciendo lo malo Pero para con Dios Un derrotado Amén hermanos Porque cuando Perdemos Cuando somos Capturados por alguien Nos volvemos Nos volvemos Esclavos Cuando somos Capturados por la carne Somos vencidos Por la carne Nos volvemos Siervos de la carne Por eso Dice la palabra Que si nosotros Nos ocupamos En la carne Solo vamos A estar muertos Es decir Apartados Para el propósito De Dios No podremos Agradar a Dios Amén hermanos Pero si Dice la palabra Que si nosotros Nos por el Espíritu Hacemos deshacer Las obras de la carne Oh hermanos Cuanto no podemos Hacer Si nosotros Nos ocupamos En Dios En el Espíritu Nosotros Vencemos A nuestro Amalek Nosotros podemos Ser cristianos Vencedores Y podemos Levantar Nuestras manos Con toda seguridad Sabiendo que en Cristo Estamos siendo Victoriosos Amén Cuando nos disponemos A Dios Muy bien pues Voy a terminar Con esto Cuando nosotros Levantamos Nuestras manos Porque hemos vencido A nuestro Amalek Porque nos hemos Dispuesto a Dios Nosotros podemos Decir que también Jehová es Nuestro Jehová Nisi Que es Jehová Nisi Es Dios Es Mi bandera Dios No se acuerdan Que la bandera También la llevan En la guerra Y la llevan Con sus manos Levantada Hermanos En En símbolo De victoria Entonces cuando Nosotros somos Victoriosos Hemos vencido Nuestro Amalek Podemos decir Dios Es Mi bandera Dios Y podemos levantar Nuestras manos Con seguridad Y decir Dios Tu me has dado La victoria Aleluya En Cristo Somos más Que vencedores Oh podemos Nosotros Puedes levantar Tus manos Y decir Jehová Es mi bandera Pueden levantar Sus manos Y puedes decir Conmigo Jehová Es mi bandera Él es mi victoria Aleluya Termino con esto Que es lo que no te deja Levantar tus manos Delante de Dios Que es lo que Te desanima Hermano En tu vida espiritual Que es lo que no te deja Avanzar Hacia adelante Sientes que tu vida Está estancada Te has preguntado Por que tu vida Está así Que es lo que te detiene Cual es tu enemigo Que no has podido vencer Cual es tu gigante Que no has podido vencer Todos sabemos Que nos vamos a enfrentar Con enemigos Y nos vamos a enfrentar Con gigantes Como se enfrentó David Como se enfrentó José Como todos los siervos De Dios Se han enfrentado Con grandes obstáculos Grandes enemigos Pero en el nombre De Jesús Los han vencido Por que no hay Gigante Que no podamos derrotar En el nombre De Cristo Jesús Por que no avanzas Por que hay desánimo En tu vida Por que no puedes Servir a Dios Por que Por que no puedes Adorar a Dios Con toda la libertad Quiero decirte Que por mas difícil Que sea tu problema Tu puedes vencer Pero lo puedes vencer Solamente en Cristo Disponiéndote a Cristo Rindiendo tu vida A Cristo No importa Cual pesada Sea la carga Los brazos del Señor Son fuertes Para llevar tus cargas Por eso dice Que vengamos Y descansemos En Cristo Has luchado Has peleado Hermanos Y te sientes Agotado Cansado Rindete a Cristo Pero levanta tus manos Y rindete a Cristo Y dile Señor Ayúdame A pelear contigo Hacerme uno Hacerme uno contigo Hermanos Cuando Cristo Intercede por nosotros El quiere que nos hagamos Uno con Cristo Cuando el esta intercediendo Dios quiere que nosotros Cooperemos con el Para que haga las cosas Tenemos que unirnos a Cristo Y orar Juntamente con el Pero unirnos a Cristo Es meternos al Espiritu Y orar en nuestro Espiritu Para ahí Ser triunfadores Si Cristo esta intercediendo Únase a Cristo Hágase uno con Cristo Y verá que juntos Vamos a guerrear a Dios Si Cristo esta haciendo La voluntad de Dios Unámonos a el Y hagamos la voluntad de Dios Juntos Pero dispongámonos a el Si tu no puedes Levantar tus manos Porque no has tenido victorias Levántalas Y ríndete tu vida A Dios En esta noche Ponte de pie Pero ahora deja el orgullo Deja tu rebeldía Y deja que Dios Te capture hermano Deja que Dios Toque tu corazón Pero levanta tus manos Y ríndete a el Si tu estas pasando Por problemas Mi hermano Y sientes En momentos de querer Tirar la toalla No la tire Porque Dios Lo llamó para vencer No importa el problema No importa la circunstancia No importa la enfermedad No importa lo que le hayan hecho Dios lo llamó para vencer Solo Levante sus manos Y declare Que Cristo es victorioso En usted Dígale al Señor Levanto mis manos Levanta tus manos Aunque no tenga fuerza Levanta tus manos Levanto mis manos Aunque tengas mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible ¿Cuándo? Cuando levanto mis manos Ahora cántalo con nosotros Toda la congregación Levanto mis manos Levanta tus manos Al cielo Tenga fuerza Oh si Señor Levantamos nuestras manos Señor Jesús Levanto mis manos Aunque tengas mil problemas Y aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Dile Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Cuando levanto mis manos 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 Con tus manos Con tus manos levantadas Con tus manos levantadas Dale un fuerte aplauso A Cristo Jesús A Cristo Jesús Gloria a Dios En Cristo somos más que vencedores En Cristo En Cristo somos más que vencedores Mis hermanos No se rinda No se rinda por nada En el mundo Dios venció Y también lo quiere hacer en nosotros Pero tenemos que buscarle Tenemos que meternos con el Y siempre vamos a tener las manos levantadas Porque siempre vamos a andar en victoria Puede tomar su asiento un momentito Vamos a Vamos a hacer Le decía que al principio de nuestro estudio Que teníamos que presentar a algunos niños Y gracias a Dios por nuestros hijos hermanos Gracias a Dios porque Dios nos bendice con nuestros niños Y somos bendecidos aquí hermanos con niños Cuando los niños se van a clase Se siente que se va más de la mitad ¿Verdad? Y eso significa que hay mucha vida por delante Amén Y pues yo le doy gracias a Dios porque La mata sigue dando Los niños siguen viniendo Amén Algunos ya terminamos Pero algunos otros siguen hermanos Estamos produciendo más Más hijos Así de que Gloria al Señor Hoy vamos a presentar a Josué Esteban Cardona Y vamos a presentar también a Ashley Jiménez Así de que Vamos a pedirle a los papás Que pasemos para acá por favor Con sus hijos Y démosles un aplauso hermanos a A estos papás Gloria a Cristo Jesús Aquí tenemos a Josué A Josué Esteban Cardona Hijo de mi hermano Donis y Esperanza Gloria al Señor Y también tenemos a Ashley Jiménez Ashley Ashley ¿verdad? Ashley Jiménez Así de que Pues hoy vamos a Presentarlos al Señor Vamos a Presentárselos a Dios Y pues Gloria al Señor hermanos Porque Que bonito es Que por aquí los presentamos Y luego le celebramos Sus quince Y luego pues La boda Que No quiero hablar mucho de eso Pero es una bendición ¿Verdad? Ya Aquí en la congregación Tenemos a Ya gente grande Que una vez los tuvimos así Y crecieron Y ahora están casados Y ahora Están los hijos Que también vamos a presentar Después Pero bueno Yo quiero Hablarles un poquito Un poquito nada más Porque no quiero hacerlo esto Como en una forma religiosa ¿Verdad? Que nada más venimos Y lo presentamos como Como usted ya sabe En una forma religiosa Y eso no se trata De eso Se trata de que lo hagamos Con entendimiento Al menos A mí me gusta Que todo lo que hagamos Lo hagamos Con entendimiento El venir a presentar A nuestros hijos A Dios Tiene mucho Mucho significado Y es muy importante Porque presentarlos A Dios No solamente se los presentamos Sino que Que estamos Agradeciéndole a Dios Porque Él nos ha dado Estos hijos Ya que Ya que Ellos tienen la bendición De tener hijos Otros no tienen la bendición De engendrar Ni de dar a los hijos Así de que Por un lado Pues se le da gracias A Dios Cuando lo presentamos Estamos diciéndole Gracias Señor Porque Tú nos los distes ¿Verdad? Y también Reconociendo que son De Dios Que Dios nos los prestó En otras palabras Nos los prestó Por un tiempo No sabemos Cuanto tiempo Algunos se los presta Muy poquito tiempo Porque tal vez No los iban a cuidar Bien O no sé qué Pero algunos Se los presta Muchos años Nuestros hijos Algunos hijos Han llegado a vivir Hasta 100 años Imagínense Entonces Por un lado Reconocemos que Dios nos los ha dado Pero que son de Él Amén Y que también Reconocemos que están aquí Nos los dio para Cumplir un propósito Entonces Estos Estos niños Están aquí Para cumplir un propósito Dios nos los dio Para algo Amén Entonces Tenemos que enseñarle A nuestros hijos Conforme vayan creciendo Que están aquí Para el propósito De Dios Mire la palabra Del Señor Ahí En Salmos 127 En el versículo 3 Dice aquí Herencia de Jehová Son los hijos Herencia de Jehová O sea que Una herencia hermosa Una herencia hermosa Dios nos hereda A nuestros hijos Amén hermanos Es una bendición De Dios para nosotros Es un regalo De Dios para nosotros Y que tenemos que Que siempre Darle gracias a Dios Yo sé que algunos Algunos dicen Ay por qué regalito Me dio Pero disfrútalo hermano Disfrútalo Disfrútalo Es un regalo Que Dios te dio Amén Y Y dice Cosa de estima El fruto Del vientre Como saetas En manos de valientes Así son los hijos Habidos En la juventud Bienaventurado El hombre Que llenó Su aljaba De ello No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos A la puerta En la puerta O sea de que Es una bendición Les decía Pero Hay un propósito Estos vienen siendo Estos hijos Vienen siendo Como una Como una flecha En nuestras manos Para donde Los vamos Para donde Los vamos A disparar Para donde Los vamos A disparar Entonces Dios nos los dio Aquí Dice la palabra Para hacerle guerra A los enemigos Entonces Desde que van creciendo Y teniendo uso De razón Tenemos que recordarles Esto Mijo Que paso Mijo Yo un día Lo presenté Ante Dios Yo le di Gracias a Dios Por su vida Y me comprometí Delante de él Y delante De todos los hermanos A instruirlo En los caminos De Dios A prepararlo Para que usted Sea un guerrero De Dios Para que usted Sirva a Dios Y juntos Venzamos a los Enemigos de Dios Entonces Tenemos que hablar Eso con nuestros hijos Amén Entonces tenemos El presentar A nuestros hijos Es una responsabilidad Para nosotros Los padres Entonces siempre Tenemos que Recordarle a nuestros hijos Lo que hemos hecho Este día O lo que vamos a hacer Este día Por ejemplo Dicen de Deuteronomio 6 4 Hoy Israel Jehová Nuestro Dios Uno es Y amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y versículo 6 Dice Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Andando por el camino Al acostarte Y cuando te levantes Fíjese la responsabilidad Que tenemos A nuestros hijos De hablarles Que es lo que Dios Quiere hacer con nosotros De hablarles De que tenemos Que amar a Dios Tenemos que servir a Dios Y siempre Tenemos que hablarle A nuestros hijos Cuando andamos En el camino Y cuando yo ando En el camino Con mis hijas Aprovecho Para irles hablando De Cristo Cuando nos vamos A acostar Vénganse Mijos Vamos a orar Vamos a darle Gracias a Dios A levantarnos Vamos a darle Gracias a Dios Hijos Pórtense bien Den testimonio O sea que siempre Tenemos que estarle Recordando a nuestros hijos Para que sean Unos siervos de Dios Entonces Tenemos esta Responsabilidad Y antes de presentarlos Pues yo si Quiero Me gusta pues Que nos comprometamos Con el Señor Y con nuestros hijos Entonces yo siempre Les hago Algunas preguntas A los padres Y primeramente Voy a ir con mi hermano Donis Y con mi hermana Esperanza Hermano Donis Hermana Esperanza Ustedes se comprometen Delante de Dios Cuidar a su hijo Y educarlo Y instruirlo En los caminos De Dios Mientras que esté Con ustedes Tenemos que Comprometernos Muy bien Ahora Voy con Mis hermanos Mi hermano No apunte su nombre Mi hermano Antonio Antonio Y mi Abigail Se comprometen Delante Del Señor Cuidar a esta hermosa niña Y enseñarle Lo que estamos haciendo hoy Que es una hija de Dios Y siempre Meterle las cosas de Dios Para que cuando crezca Sea una buena sierva de Dios Se comprometen Muy bien Vamos a Presentar a Ashley Y a Josué Entonces primero Voy a irme con Josué Me voy a unir Con mis hermanos Donis Y vamos a Ponernos de pie Por favor Si me acompañan Amén Cierren sus ojos Y oremos al Señor Padre Aquí estamos Delante de tu presencia Señor Me uno Señor Con Mi hermano Donis Y mi hermana Esperanza Padres de Josué Señor Esteban Cardona Señor Que vienen Hoy para Presentarlo Delante de ti Señor Reconociendo Que tú Nos lo has dado Señor Que tú se los Has regalado Señor Y están agradeciendo Y en ese agradecimiento Lo presentamos Delante de ti En el nombre De Cristo Jesús Señor Oramos para que Bendigas la vida De Josué Oramos para que Siempre estés con él Señor Josué Señor Desde el vientre De su madre Ha sido un guerrero Porque se enfrentó Con muchas luchas Con muchas circunstancias Señor Padre Pero tú estuviste ahí Para darle tu mano Señor Y aquí tenemos A un victorioso Señor Tenemos a Josué Señor Que ha vencido Y aquí está Señor Con nosotros Y lo presentamos Y declaramos Bendición Sobre su vida Señor Declaramos bendición Protección Señor Y que tu misericordia Señor Un día Lo alcance Señor Cuando sea grande Senga uso de razón Él pueda Señor Padre Rendirse Totalmente a ti Padre Bendice a mi hermano Donis Bendice a mi hermana Esperanza Señor Úsalos para guiar A este tu hijo En el nombre de Jesús Gracias Amén Dale un fuerte aplauso A Cristo Jesús Amén Ahora tenemos A los papás Mi hermano Antonio Antonio Jiménez Y mi hermana Abigail Vamos a presentar A Ashley Jiménez Así de que Vamos a orar por ella Y vamos a presentarla Al Señor Padre aquí estamos Estamos unidos A mi hermano Antonio Su esposa Señor Y en estos momentos Señor Queremos presentarte A Ashley Jiménez Dándote gracias Por su vida Señor Gracias porque tú La has traído a este mundo Señor Y le ha dado la bendición A estos padres De que esté en sus manos El día de hoy Padre gracias Por Ashley Oramos para que tú La bendiga Señor Oramos para que tú La cuides también Señor Ella es una vencedora Todos los que estamos aquí Somos vencedores Señor Y oramos para que Señor Bendigas a Ashley Jiménez Para que Señor Estés con ella Señor Y que tengas misericordia De ella Señor El día en que ella Tenga uso de razón Señor Que un día pueda venir A tus pies Y reconocer Que tú eres su Señor Y Salvador Padre Bendice a sus padres Señor Úsalo para que puedan Educarla Instruirla Señor Y que puedan hacerla Una guerrera tuya Padre Gracias te damos Y la dedicamos La presentamos a ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Denle un aplauso A Cristo Jesús Gloria al Señor Muy bien Pues Dios bendiga A mi hermano Donis Dios bendiga a Josué Dios bendiga a mi hermana Dios los bendiga hermanos Dios bendiga Y Dios bendiga Esta hermosura del Señor Amén Así de que Un aplauso para los niños Y gracias hermanos Gloria a Cristo Jesús Estamos trabajando Se nos acabaron Perdón Los certificados Pero estamos trabajando Con el tuyo Vanessa Y estamos trabajando Ahora con los de los hermanos Así de que pronto Van a tener Ese certificado Donde Dice que Presentaron a sus niños Y para que Cuando estén grandes Se los enseñen Y les digan Cuando ande mal portado Tráigalo y dígale Mire mi hijo Aquí está verdad Y luego pues más Que queda grabado Ya ahí Entonces puede Arrimarlo al televisor Y decirle Mire mi hijo Lo que hicimos Cuando usted estaba pequeñito Verdad Lo dedicamos al Señor Así de que Pues hermanos Llegamos a la parte final Gracias por habernos acompañado Los esperamos mañana aquí A las 7 de la noche Así de que Salga Salga de su lugar Dele un abrazo A su hermano Dios me los bendiga A todos Antes de que se vayan Los hermanos músicos Los esperan allá En el comedor Quieren darle una Sorregaña No se crean Quieren hablar con ustedes Para ponerse algo De acuerdo Los dos grupos Nomás el grupo De los De los grandes De los ancianos No, no El grupo De los grandes Pasen Pasen con los hermanos Los esperan en el comedor Todos los vehículos Vengan Amén 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 Gracias.